Me llamo Zoe Walker, no hace mucho tiempo quería ser periodista, ahora solo quiero contener la respiración y hundirme, no porque me quiera desmayar, sino por la calma anterior, cuando los pensamientos mueren y los recuerdos se mueren, noventa segundos, es más o menos el tiempo que me lleva, y de repente es como si nada hubiera pasado. Papi, ¿jugamos? Lo siento corazón, si claro, juguemos, bueno sé que eres una experta, pero ¿segura de que miraste todo? Créeme, ya estoy lista. Bien, entonces ¿de qué color es ese enorme camión que está ahí? Depende de qué parte del camión. Bueno cerebrito, ¿y el tubo de escape? De ahí sale todo el humo, y es gris. Oye, te estás luciendo hoy, Zoe. ¿Cuánto nivel? Tú me haces una última pregunta, si no acierto en el primer intento, ganas el juego. ¡Juguemos! Ok, déjame echar un último vistazo. ¿Listo? Ok, pregunta. ¿Cuántas estrellas tiene mi mochila? ¿Cuántas estrellas tiene mi mochila? Está difícil. ¿Son seis? ¿Cómo supiste? Usé mis superpoderes, pero ya eres difícil de vencer. ¿Me dormí? Bueno, vuelve al auto. Nos falta mirar las placas de 45 estados. ¡Ey! Hola. ¿Estás bien? Sí, claro. Es que... Ya sabes, estoy bien, Michelle. ¿Estamos bien? ¿Por qué es tan raro otra vez? No es nada, cielo. Solo un viaje largo. Si hay algo peor que darle comida chatarra a un perro es olerla otra vez cuando sale. ¡Abuelo! Espera, ¿soy tu abuelo? Todo este tiempo pensé que tú eras mi abuelo. ¿Hasta dónde fuiste? Creí que te habías perdido. Solo hasta el árbol. Ya sabes, los perros creen... Todos abróchense sus cinturones. Quiero llegar a Alburquerque antes de la noche. Están escuchando el tráfico en KMPW, la primera radio de Flagstaff. Es una tarde hermosa en Arizona y así comienza el fin de semana. ¿A qué jugamos? ¿Al juego de las placas? ¿Otro juego de preguntas? Se quedó dormida mientras le hablabas. Definitivamente eres el mejor animador que conozco. No los estoy entreteniendo. Estoy pastoreando. Ustedes son mi rebaño y quiero que lleguen alegres a San Luis. Ese es el espíritu. ¡Buen intento! ¿No querías tomar la ruta panorámica? Yo quería hacer este viaje en avión. No me estoy quejando del viaje. Solo intentaba imaginar a Vince viviendo en el medio oeste. Fijamos que son vacaciones. Viaje en familia, ruta 66, compramos recuerdos y de vuelta a Sacramento. Vince, no podemos. Ya no vivimos así. Solo trato de mantener el optimismo. Tú tienes tu cargo de titular. Yo tengo... Mi trabajo nuevo. No trabajaría en una compañía de alimentos para mascotas, aun si fuera la única opción. Jim, no estás ayudando. ¿Diez mil dólares? Debiste haberle saltado al eyugular y demandar a esos empresarios idiotas de la aerolínea por cómo te culparon y no firmar un acuerdo. Ah, aún no he firmado nada. Pero, quisieras, ¿no? Sé que es tu decisión, pero deberíamos olvidarnos del asunto. Necesito un poco de espacio con esto, ¿sí? Claro. Vince era un buen niño, pero siempre dejaba que lo pisotearan. Cuando eras pequeño me pedías que te comprara muñecos baratos para tener algo que darles a los niños de la escuela que te molestaban. ¿Y cómo era yo en la secundaria? Ouch. Perdóname. No debí haber dicho eso. Si no querían que viniera, me lo hubieran dicho. Soy y te quería aquí. Michelle, por favor, solo no lo empeores. Sí. Hey, me gusta que pasemos unos días viajando. Y cuando nos instalemos en el nuevo alojamiento... ¿Qué pasó? Creo que solo fue el susto. No puede ser. Hola. Gracias por volver. Si me da... ¿Vente a conducir? ¡Es una broma! Muchachos de pueblo, por su versión del desierto. Tenemos suerte de estar sanos y salvos. Oye, la cara de ese tipo. Espero que no haya visto nuestra placa. No. El estúpido solo le gritaba al viento. Es eso. Lord Woods 28. Horrible. Todas estas casas son iguales. Jay. ¿Estás listo? ¡Jay! ¿Qué? Baja a la tierra, hermanito. No debimos traerlo. Déjalo. Hará su parte. Mira. Es como lo hablamos. Hay suficiente dinero en esa caja fuerte para dejar atrás las últimas semanas. Sobrevivimos, conservamos la casa y todo vuelve a ser normal. ¿No me has dicho de quién es esta casa? No importa de quién. Sabemos que eres bueno para eso. Y quieres ayudar a la familia, ¿no? Sabes que sí. Es tu oportunidad. Sáltala cerca y busca cómo entrar. ¿Más sabe que te llevas de eso? No. Pero alguien tiene que protegerlos. Tenemos una hora antes de que lleguen. Si oyen tres bocinazos, empiecen a correr. Sí, festejemos. ¡Bale! El código. ¿Jay sabe leer? No la cagues, viejo. Contamos contigo. Bien. Tuve que hacer de Tarzán por atrás. Yo intentaré por el garage. Tal vez tengamos suerte. Oye, oye. ¡Oye! ¡Entraba! ¡Oye! Lo tengo encerrarte así. ¡Policía! ¡Abra! O tal vez sea el gran lobo feroz Tiene un Doberman Tuve que encerrarlo en el cobertizo ¿Qué es eso? Idiota ¿De quién es esta casa? De Dante Romero, rey de los cerdos Espera, ¿el sheriff? Sí, ma tiene problemas con él Incluso desde antes que me enviaran al reformatorio Lo sé, pero... ¿Pero qué? Como yo lo veo, nos la debe Deberíamos hacer mierda a este lugar Mientras tanto Tyler dijo que solo tenemos una hora Deberíamos empezar a buscar la caja fuerte Ah, como digas ¿Por qué haces eso? ¿Y si hacen pruebas de laboratorio? Ay, por favor Aquí es tu rock No Nueva York Busca esa caja fuerte Buen lugar para esconder una caja fuerte ¿O no? Aquí no hay nada ¿Encontraste algo? No ¿Estará arriba? Sí Tal vez ¿Qué estás haciendo? Es para mi novia No tienes novia ¡Cállate! Trabajo en eso Ven aquí Ayúdame a vengarme No deberíamos perder tiempo Ni eso es asqueroso Ay, eres un maldito cobarde ¿Sabes? No, no lo soy No lo soy Escúchate Bueno Basta de perder el tiempo Tú mira arriba Y yo reviso las habitaciones de abajo Ok Eres su esposa Mierda Con 12 años reparando aviones Pensaría que podría reparar un auto ¿Estás bien? Sí, sí Si has visto un motel Has visto todos Ustedes sigan Buscaré una botella de agua ¡Shima! La mamá de Ryan dijo que podía quedarme a dormir ¡No me esperes! ¿Hola? Ya cálmate Por favor ¿Tienes prisa? Hola Tuvimos un accidente unos kilómetros al este de aquí ¿No tendrás habitaciones desocupadas y el número de una grúa? Uy, imposible Frank el Mico se fue a Tucson unos días Muy bien, solo dos habitaciones Son 70 dólares Solo efectivo Tengo 52 Alcanza para un cuarto ¡Oye, Joyce! ¡Estoy ocupada! Por favor, si podrías confiar en que te pago mañana Sería de mucha ayuda Mi hija necesita descansar Y mi padre ronca como nadie ¡Oh! Es adorable Si buscas ahorrarte unos cuantos dólares Hola, me llamo Michelle Gracias por el hospedaje Bueno, no es que estemos llenos Encantada Otra vez un fusible No tener centro de carga a causa... ¡Ah! ¡Hola! Bienvenido a Two Rock Paul Hazme un favor Pide la norma que vaya por el auto de este señor ¡Vaya! ¿Reventó una llanta? Soy muy bueno para reparar cosas Es un problema Es un todoterreno rojo Al este No hay pierde Estoy en ello Oye, ¿te conozco? No La gente me confunde con Clint Eastwood Por fin nos alejamos del calor ¿Ya son vacaciones? ¿Podemos ir a la piscina? ¿Sabes qué? Los trajes de baño están en el camión de mudanzas Y deja de saltar sobre la cama, ¿sí? Entonces, ¿puedo ver los documentales? Por favor Oye, deja que no saltes Dejaré de hacerlo si me dejas ver mi programa ¡Es educativo! Bueno, pero solo media hora Sí Gracias, papi Y luego me cuentas cosas interesantes Uf, qué buena negociadora, criamos Fue un día difícil Podemos darle un gusto ¿Estás bien? No sé Algo dolorida ¿Me darías un masaje? Linda habitación, igual a la mía Bueno, llevaré a Zeus a dar un paseo, ¿eh? Vince, ¿me acompañas? ¿No caminamos ya un kilómetro? Bueno, él tiene que hacer pipí Y yo quiero hablar contigo Ve tú Yo me quedaré ¿Puedo ir yo? Tú eres a quien realmente esperaba Gracias por quedarte Sé que me pongo irritable cuando se trata de tu papá ¿Qué? ¿Te refieres a lo que me puse de su lado para calmar? Es que... Ya sabes lo que quiere, ¿no? Te preguntará si puede mudarse con nosotros Ay, no, ¿eso crees? Te lo podría apostar Bueno, tal vez deberíamos considerarlo Su cáncer sigue avanzando Me da pena, pero... No sé si confiar en él Desapareció de tu vida por casi 30 años No quiero que le haga lo mismo a Zoe Lo sé Pero antes iba de un centro de rehabilitación a otro como una pelota Está cambiando Bueno, vengan esos hombros Sí Muy bien Más abajo Eso Justo ahí Se siente bien, Vince Gracias ¿Sabes? Ayer que recogí a Zoe Su maestra me dijo lo inteligente que es Dice que va adelantada con la lectura y las matemáticas ¿Tenías alguna duda? Mencionó que con los cambios de escuela de Zoe Valdría la pena que se salte el primer grado Y vaya directo a segundo Espera, ¿qué? Eso mismo dije Luego lo pensé bien y... Podría ser bueno para ella Tendría un desafío Aprendería cosas nuevas Michelle No Será la enana de la clase Le quitarán los almuerzos y los esconderán en un árbol O Podría ser nuevos amigos Que solo sean unos meses más grandes que ella No sé Ya se está mudando a un estado nuevo Todo en casa ha sido... ¿Necesita más estrés, de verdad? No, claro que no Pero... ¿Y si nos la jugamos con esto? ¿Qué? Ok Si crees que es buena idea ¿Sí? Quiero lo mejor para ella Solo tendrá que hacer amigos más altos Genial El lunes lo veo entonces Y... Bueno Sobre la otra noche... ¡Mapi! Trajeron el auto El abuelo dijo que viniera por ti ¿Ah, sí? ¡Qué bien! Voy por algo a la máquina expendedora ¿Qué quieren? Ah, no Gracias Así que Bill le dice a Hillary Yo creía que la franja de gasa era un bar con tubos Así que aquí es la fiesta Oh, hola Pedí que remolcaran el auto Sí, es más de lo que puedo arreglar con cinta adhesiva y una llave ¿Cuánto te debo? Nada Son invitados Dale a la vuelta ¡Rápido! ¡Pero qué cara! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Dije que al suelo! Buen chico Oye, espera No hace falta que pidas ayuda Debes hacer exactamente lo que te digo ¿Sí? Porque si mis hermanos se enteran de que estás aquí ¿Sí entiendes? Claro Perdón Mira, solo vinimos por el dinero Luego nos vamos Bueno Bueno No sé No sabes nada No te digo nada ¿A él? Oh Perdón Ya no me meto Gracias Gracias ¿Todo bien? ¿A la oficina allá arriba? Todo bien Intentaré con su oficina Así me gusta Tiene que estar aquí Observación de aves Observación de aves ¡Qué cool! Me pregunto ¿Qué habrá pasado? Tiene que estar aquí ¡Qué asco! Al menos Tyler hace guardia. ¡Dale, te encontré! ¡Qué caro! ¿Y el código? ¡Venga! ¡Sí! ¡Wow! Dale, mira esto. ¡Mierda! ¿Cuánto gana este imbécil? Toma, llenémoslo. Si tuviera tanto dinero como este imbécil codicioso, lo donaría todo. ¡Eso es mentira! ¡Claro que no! Me compraría un Pontiac GTO del 64. La máquina más bella que hayas visto en cuatro ruedas. ¿Y tú? ¿Qué harías con todo este dinero? No es para nosotros. Es para pagar las deudas de PAE y todo eso. Solo preguntaba, ¿qué harías si pudieras? Bueno, aun si pudiéramos, creo que no deberíamos. Como digas, niñito bueno. Actúa normal allá afuera. Somos plomeros y nos llamaron para ver. ¡Mierda! Vamos, vamos. No voy a subir, solo vine por mi cartera. Reprogramé tu fisioterapia para el lunes. No voy a subir. No voy a subir. ¡Mierda! No he tirado mi carita. ¡Mierda! Y ya, ya. Ya, ya. . A ver... Seis que me parla, no lo voy a subir. ¿Quién es? Mierda. Sal con las manos donde pueda verlas. ¡Ahora! Cuenta hasta 10. Y vete. ¿Quién eres? Solo quería una videocasetera. ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¿Qué? Arrodíllate. Manos a la cabeza. Aquí C-1. Tengo un 13-506 en Northwood Drive 28. Envíen refuerzos. Quítate esa máscara. Así veré quién es tan estúpido como palo. ¡Vamos! Regresó antes. No sé qué pasó. ¿Tienen el dinero? Sí, lo conseguimos. Buen trabajo, chicos. So, quédense. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Creí que lo habíamos perdido. ¿Crees que nos vieron doblar? No. Habrían ido lento. ¡Escuchen! No les haremos daño. Ni siquiera queremos sus carteras. Solo queremos escondernos hasta que sea seguro continuar. No hagan nada estúpido y estarán bien. Entendido. Lo que tú digas. Bien. Eso quería oír. ¡Tú! ¡Calla a ese perro! ¡Shh! Tranquilo, Zeus. Probemos un auto. Regresemos antes de que noten que no están persiguiendo a nadie. Mucho riesgo. Si hay barricadas... Vince, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Tienen armas. Pues les quitamos las armas. Y que nos vuelen la cabeza. Por favor, Jim. Esto no es duro de matar. No podemos quedarnos aquí. Podemos hasta la noche. Luego, iremos a Campo Traviesa. Es lo mejor. Ya te lo dije. Tenemos que ir... ¡Suelta el arma! ¿Por qué no? ¡Que la sueltes! ¿Por qué no? Solo... Respiramos hondo. Todos. Es mi motel. Me encargaré de ellos. No, tienes razón. Joyce, si eso se dispara... Tendré que limpiar la pared. No tiene por qué ser así. Si ayudamos a estos chicos a salir del aprieto en el que están metidos... ¡No les voy a ayudar un carajo! ¡Quiero ver sus caras! ¡Que quiero ver sus caras! ¡Ay, no! Son los Holt. Ustedes son los que nos chocaron. ¡Paul! ¡La escopeta! Lo... Lo siento. No puedo. ¿Qué? ¿En serio, Paul? Tú. Toma el arma. Y apúntale. Si lo haces, seguro te arrepentirás. Nunca has manejado un arma, ¿verdad? Pero aprendo rápido. Si tocas de nuevo mis cosas, la pasarás mal. Oye, ¿escondiste la camioneta? Está en un cobertizo atrás. Tyler, estas personas no nos hicieron nada. Lo harán si los dejamos. Dale y tú, fórmenlos. Debo hacer una llamada. Soy yo. Tenemos un problema. Motel Desert Dream. ¿Crees que no lo sé? Bueno, perras. Vayan a las mesas. Chicos, nunca han lastimado a nadie, ¿o sí? Matamos al presidente. ¿Verdad, hermano? Tú eres el de en medio. El que terminó en una correccional para menores. ¡Cierra la puta boca! ¿Por qué? Todos lo saben. Joyce, para. Lo que yo he oído es que eres igual que tu papá. Otro jolte de mierda que siempre piensa que se saldrá con la suya. ¿Cómo así? ¿Qué tal así? Por favor, ¿es necesario? ¿No eres necesario? Cállalo. Ahora es un perro. No creo que tenga interruptor de apagado. Solo está nervioso, Dale. No me importa lo que siente. Solo quiero que se calle. Hey, hey, Zeus. ¿Te acuerdas de mí? Dije que lo calles, carajo. Dale, ¿qué estás haciendo? Se llama a controlar la sala. Apuntándole a unos cachorritos. ¿No te basta romperle la mandíbula a Kasten? No digas nada. ¿O qué? ¿Me romperás la cara o me vas a disparar? Zeus, basta. Jim, dámelo. Eso es. Buen perrito. Eso es. Buen perrito. Tranquilo. Tranquilo, Zeus. Tranquilo. Listo. ¿Satisfecho? Ahora baja el arma. Debería darte vergüenza. ¿Sabes qué? Me hartaste. Tápale la boca. Perdóname. ¿Qué diablos pasa aquí? Me molestaba. Bien, está decidido. Nos quedamos una hora y nos vamos por la noche. ¿Mierda, una hora? Espera. ¿Por qué tienen tanto equipaje? ¿Con quién más viajas, eh? Dime la verdad, ahora. Solo estamos mi padre y yo. Estamos haciendo un viaje para poder conectar él y yo otra vez. Son muchas cosas para dos personas. No, es verdad. Solo están él y el otro tipo. ¿Te digo algo? No me caes bien. Parece que te estás orinando del miedo. ¿O me equivoco? No tienes ni la menor idea sobre mí. ¿No? No. Pero este numerito tuyo, del tipo rudo, no me engaña. Espero que lo tuyo no sean solo palabras. Es un policía. ¿Qué hacemos? Solo es el gordo Sam. Comprará una soda, hablará un rato y se irá. Jay, ve atrás. Ve con él. Deshazte del policía. ¿Me oyes? Claro, jefe. Ustedes dos. Cállense. Y todo esto terminará más rápido. Tú vienes conmigo. Hola. ¿Qué tal? Hola, Sam. Paul, ¿cómo estás? Lento, como siempre. Es como decía mi papá. Si no vas despacio, no ves la pared hasta que chocas. ¿Dónde están Joyce y su hijo? ¿Arriba? Ash se quedó a dormir en casa de un amigo. Y Joyce no se siente bien. Está en cama desde hace días. Qué malo. Dime, ¿no has visto a tres tipos en una camioneta azul, lo sí? ¿Tal vez en la carretera? No. Llevo aquí todo el día. ¿Te gusta el Desert Dream? Ah, no me quejo. Sí. Joyce lleva bien el negocio. ¿Y con quién más viajas? Solo yo y mi papá que está ahí. ¿Qué tal, oficial? Ah. ¿Y por qué el asiento para niños? ¿Ah? Vi tu auto al llegar. ¿Placas de California? Ese no, no, no es mío. Es el único que no es de aquí. No, digo, es prestado. Me lo prestó un tipo que tiene, pues, hijos. Es prestado, ¿eh? ¿Puedo saber qué los trae a Turok? Solo vamos a pasar la noche. Estamos de camino a Missouri. ¿Ah, sí? ¿Por qué a Missouri? Perdón la pregunta. Mi esposa se creyó ahí. ¿Sabe qué? No importa. Está bien. Solo preguntaba. Gordoza, ¿dónde estás? En el Desert Dream. Pero voy de regreso. En fin, buscamos a tres idiotas que se metieron en la casa del sheriff. ¿Puedes creer que alguien sea tan estúpido? Están armados y son peligrosos. Si oyes algo, llama al 911. ¿Ya hay algún sospechoso? No, se cubrieron la cara para que no los reconocieran. Ah, es por eso. Bueno, que Joy se mejore. ¡Papi! ¡Voy a saltar primer grado! ¿Por qué la tardanza? A ver, ¿quién eres tú? Soy su esposa. ¿Qué ocurre? Eres su... Claro. Vince, ¿qué sucede? Ven. Tenemos que sacar a Zoe de aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. Espera. Central, aquí, 1742. Ah, hay una situación sospechosa en mi ubicación. Por favor, envíen a alguien. ¡Oh, qué horror! ¡Mierda! ¡Mierda! Mientes sobre tu familia. E intentas que nos descubran. ¡Vin, cuidado! Por favor, no. No te metas. No te metas. No te metas. Así me gusta. ¡Suéltame! ¿Mamá? Vaya. Miren quién ya no teme sujetar un arma. Dile que la suelte. Es que no sería una doma de rehenes. Vince, tal vez deberías bajar el arma. ¿O podrías quedarte con el arma? ¿De verdad quieres esto delante de tu hija? ¿Ves? Sabía que entenderías. Pero no dejaré que te salgas con la tuya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.